Y mirá, acá es más tejo que otra cosa. Y después se va a incorporar cartas y un montón de cosas. ¿Tienen muchos socios el centro de jubilados? 500 socios. No vienen todos, pero son 500 socios. Bueno, y cuéntenos un poquito, ¿qué significa el tejo para ustedes? Y es un deporte que nació después de la bocha. ¿Por qué les gusta practicar este deporte aquí en el centro de jubilados? Hace ejercicio, pasa un rato con la gente, charla, se ríe, pasa un momento lindo. ¿Se entretienen? ¿Conocen a otros abuelos? También, también, como no, mucha gente. Tengo al mate y todo acá, compañeras y compañeros. El que no juega se pone a tomar mate o jugamos cartas. ¿Usted viene muy seguido? Sí, sí, me gusta. Este centro de jubilados tiene muchas instalaciones. Bueno, cuéntenos cómo las pudieron hacer y qué es lo que tienen en la actualidad. A todo pulmón. No, le tenemos que agradecer al municipio, a Munzi, ahora a Patricio y bueno. Un salón, una cocina enorme, parrilla. Una cocina hermosa y un salón precioso. Muy decorado, muy bonito. La verdad, tienen que venir. Los baños son muy chicas, también, las partes de toalés son muy buenas. ¿Se pueden acercar más abuelos a este centro de jubilados? Sí, cómo no, cualquiera, cómo no. Todos son bien recibidos. Y todas, cualquiera. Y hoy. Está abierta cualquier persona. Tres socios. Y nueve horas, puede venir a jugar las cartas, jugar al sapo, jugar al tejo, venir a tomar mate, a contar cuentos. Todos los días. De lunes a viernes, de lunes a sábado. Así que, para esto, para el abuelo y la abuela, es importantísimo. ¡Suscríbete al canal!